Bueno, el paro es absolutamente masivo y estamos acá en el corte para dejar en claro, entre otras cosas, el programa que levantamos en el día de hoy y que por supuesto es el rechazo al impuesto al salario, el reclamo de su abolición, pero también es un programa más amplio. Estamos pidiendo la previsión de los despidos y de las suspensiones, estamos manifestándonos contra el tope a las paritarias y además estamos denunciando la precarización laboral y estamos denunciando también que la mitad de los trabajadores en la Argentina cobran menos de 5.000 pesos, con lo cual este paro se ha convertido en un pronunciamiento político contra la política del gobierno kinerista y eso se lo va a tener que bancar. Este gobierno que dice que el paro es político, que toma en cuenta que el paro es masivo en todo el país, entonces es un pronunciamiento político contra el gobierno. Hay diferentes sectores, diferentes organizaciones en varios puntos del país. Así es, sí, en nuestro caso de la Federación Nacional Docente estamos parando en Catamarca, en Chaco, en Misiones, en Formosa, en Tierra del Fuego, en La Pampa, también aquí en la provincia de Buenos Aires con los compañeros de la sección de disidentes UTEBA, FEB, UDOGUA. Creemos que el paro es muy importante y además han parado también entidades que responden a sindicatos que están con el oficialismo, como es Santa Cruz, como es Chubut, como es Rosario, en el sector docente me refiero. Porque como decían los compañeros recién, el paro no es solo por el tema de ganancia que afecta un 30% de la docencia, es importante el reclamo, pero también es la necesidad de un salario para vivir con un solo sueldo en un cargo, también aumentar el presupuesto educativo y de salud que está bastante bajo y que paguen en realidad no los asalariados ni los trabajadores, sino que paguen los dueños de la provincia, las multinacionales, los pules de siembra y demás, que de ahí es que hay que sacar los recursos. ¿Adhesión a las escuelas de la ciudad de La Plata hoy? La adhesión es muy importante, nosotros desde UTEBA La Plata hemos hecho una asamblea donde hemos definido la convocatoria al paro activo, por eso acá somos parte convocante, UTEBA La Plata, UTEBA Ensenada, todas las escuelas de la región están obviamente paradas y desde esta multisectorial estamos convocando al paro activo, porque consideramos que los reclamos se tienen que hacer en la calle, en ese sentido como plantearon nuestros compañeros, la pelea no es solo por el impuesto a las ganancias, sino contra la precarización, contra el trabajo en negro, por un salario equivalente a la canasta familiar y en defensa de la salud y la educación públicas y contra el ajuste y la represión de este gobierno y por todos los que van a venir, los presidenciables solo tienen para ofrecer, Massa, Macri, Scioli, solo tienen para ofrecer a los trabajadores más ajuste y más represión. Gracias por ver el video.